Olé Tengo una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que lejos te vas quedando, España de mi querer. A Dios le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Y como una rosa encendía, perfuma mi corazón. Adiós mi España quería. Pa' ti canto mi canción, y al darte mi despedida, es beso y es oración. Mi España, tierra quería, por siempre adiós. Adiós mi España. Adiós mi MGS Gracias por ver el video.